hola cómo están el día de hoy vamos a hablar dentro de las teorías del aprendizaje de lo que viene a ser la teoría del aprendizaje autorregulado o teorías de la autorregulación este tema es bien interesante y a mí en lo particular me gusta mucho porque es un tema que surge a través de lo que en principio nos fue dejando teóricamente la teoría cognitivo social o social cognitiva de Albert Bandura sin embargo esta teoría de Albert Bandura si bien recuerdan además de hablarnos del aprendizaje vicario y del modelamiento realmente nos hablaba de que el aprendizaje o en el aprendizaje confluyen tanto elementos intrínsecos como elementos extrínsecos la parte social y la parte incluso las motivaciones internas con el extra o la genialidad de que puso énfasis en que estos procesos internos podían tener un nivel de regulación o de autorregulación por parte de las personas que les permitirían tener una modificación sobre eso que está pasando y esto nos ayudaría a enfrentar de una manera más activa esta influencia que viene de fuera en el proceso de aprendizaje. Lo que viene siendo el aprendizaje autorregulado o en inglés self-regulated learning pues se refiere a nuestra habilidad de comprender y controlar nuestro espacio pero también vamos a ver que incluye la capacidad de controlar procesos cognitivos motivacionales y más recientemente también sabemos que nuestros procesos emocionales entonces tenemos que la autorregulación habla parte de esto que nos comentaba Albert Bandura y que después fue desarrollado por diversos autores vamos a tener dentro de estos autores gente que influyó mucho para que esta teoría actualmente tenga tanto énfasis y haya sido tan desarrollada como va a ser Zimmerman también podemos ver por ahí a lo que es Pintrick sin duda y a Wine por ejemplo he tenido la oportunidad de ver el trabajo y platicar con Wine y es increíble la parte hasta casi lúdica en la edad adulta que utiliza para este proceso autorregulatorio entonces vamos a ver que obviamente el proceso de la autorregulación o la teoría de la autorregulación que van a tener estos conceptos pues bueno va a tener influencia de estos autores que tuvieron su máxima influencia en Albert Bandura ahora bien vamos a notar también que la autorregulación es un proceso que les decía yo que toma este ejemplo de lo que viene a ser de lo que viene a decirnos Bandura de los determinantes sociales y los determinantes intrínsecos pero y van a van a estar va a tener diferentes componentes de tal manera que si tratamos de hacer un esquema general del proceso de autorregulación en el aprendizaje tendríamos que considerar varios componentes vamos a tener un componente cognitivo que sería la cognición vamos a tener otro componente que sería la metacognición y vamos a tener un par de componentes más que va a ser la motivación que aquí vamos a retomar un concepto muy desarrollado por Bandura que es la autoeficacia y también actualmente vamos a tener un concepto que todavía por ahí empieza a tener mayor peso a partir del 2010 por eso muchos de los modelos previos sobre la autorregulación no lo van a tener tan claro pero va a ser o componente perdón va a ser el componente de las emociones ok y entonces cada uno de estos elementos se va a desarrollar y va a desarrollar teorías propias para poder entender la teoría de la autorregulación o el concepto mismo de autorregulación es por eso que esto es una manera introductoria a este proceso por ahora vamos a hablar de manera muy sencilla de lo que es la cognición y la metacognición la cognición nos va a hablar de incluso existe en teorías como la Gold Theory o la teoría de objetivos en este sentido que va a ser muy importante para comprender el proceso autorregulatorio que sería la Gold Theory o teoría por objetivos y que nos va a dar unos elementos bien interesantes lo primero que nos va a decir es que para cualquier proceso de aprendizaje y cualquier proceso autorregulatorio empiezan me refiero cuando empiezan desde este enfoque de la autorregulación porque ya sabemos que empiezan con el proceso cognitivo atencional y posteriormente memoria pero necesitan el establecimiento de objetivos ok de objetivos y este establecimiento de objetivos es lo que nos va a permitir llevar a una organización a una elaboración de estas estrategias para el proceso de aprendizaje esto es lo que va a definir las estrategias en el proceso de aprendizaje y estas estrategias si bien hasta aquí son muy necesarias porque primero nos establecemos objetivos y las estrategias que vamos a seguir en el proceso de aprendizaje hay veces que no estamos aprendiendo hay veces que tenemos que no bastan la buena voluntad y el buen establecimiento de objetivos pero por eso el cerebro tiene un componente interesante o una capacidad que ya nos había dicho Nacer en su momento que es la metacognición lo principal del concepto de metacognición que la metacognición es el proceso por el cual el cerebro no solo tiene la capacidad de establecer objetivos y establecer estrategias sino que incluso tiene la capacidad de observar como establece esos objetivos y observar como se van cumpliendo esas estrategias y es aquí donde existe ya una noción como más clara para nosotros de lo que es el proceso de autorregulación porque si tú te estás dando cuenta de cómo planteas objetivos puedes cambiarlos entonces puedes regularlos y también si te vas dando cuenta que algo no te funciona entonces eso también lo podrás regular a lo mejor tú estás haciendo algo y no estás pudiendo te está yendo mal en la escuela pues el cerebro tiene la capacidad de decirte a ver es que te estás planteando esos objetivos y los objetivos o no son claros o no hay prioridades en los objetivos o bien las estrategias que estás utilizando no te están funcionando entonces hay que hacer una reelaboración de estas estrategias para que tú puedas cumplir con estos objetivos y es así como las teorías por ejemplo de la metacognición de nacer se vuelven muy importantes para entender cómo no solo establecer estos estos objetivos sino también y estas estrategias sino también cómo el cerebro puede irse dando cuenta por sí mismo de lo que le está funcionando y de lo que no le está funcionando ok y eso sería como la parte principal de la parte cognitiva y la parte metacognitiva dentro de la parte cognitiva pues bueno vamos a tener diferentes diferentes autores que entre ellos pues va a estar el mismo Zimmerman el mismo Pindrick pero posteriormente y retomando de hecho una parte muy importante del modelo de la autoregulación tiene que ver con el modelo de la motivación y la autoeficacia pues vamos a retomar precisamente estos conceptos de bandura y después vamos a ver los elementos de emoción en donde actualmente la persona que ha promovido eso les digo hace más o menos unos 12 años que se observa de eso es ok por ahora vamos a quedarnos con lo que es la cognición que es este proceso con el cual yo puedo establecer objetivos y estrategias si partimos de la teoría Gold Theory y posteriormente vamos a hablar de lo que es y de la metacognición que es la capacidad de evaluar, observar porque acuérdense que a nivel de la cognición el cerebro a nivel de corteza frontal lo que hacemos es muy sencillo digo muy sencillo de decir es planear objetivos ejecutar ejecutar esos objetivos y estrategias y verificar verificar si esas estrategias se cumplen o no se están cumpliendo y entonces la parte biológica del proceso cognitivo tendría que ver obviamente con la planeación también puede ser la organización etcétera y también con la parte de la ejecución acuérdense que el óvulo frontal manda esas órdenes de lo que se ejecuta y la metacognición nos ayudaría a dar el proceso de evaluación si nos funcionaron o no o si nos están funcionando o no esas estrategias y de esta manera podemos entender muy sencillamente de que se trata la autorregulación a nivel cognitivo y a nivel metacognitivo en un siguiente vídeo veremos en qué consiste el proceso de la motivación que va a tener implícito también la motivación intrínseca tiene todo que ver con la autoeficacia y también vamos a ver lo que vienen siendo las emociones y en el proceso del aprendizaje las teorías que tienen que ver con por ejemplo las emociones académicas que el mismo Pekrum desarrolla junto con otros autores muy actuales esto se lo estoy diciendo de autores muy pero muy actuales después va a haber otro tipo de emociones ya actualmente que se estudian como las emociones epistémicas pero por ahora nos quedaremos con esto y con esto creo que ya podemos empezar a entender de qué se trata el proceso de autorregulación bueno pues espero que se encuentren bien y espero verlos pronto cuídense mucho bye